¿Qué onda Terricolas? Bienvenidos a mi canal, ya no había subido video, ya tiene como 15 días más o menos No había podido por un problema que tuve, se me descompuso la pinche computadora Pues eso ya no me permitió editar ningún video ni nada De hecho estaba haciendo unas cosas ahí y nomás de repente el disco duro lo dejó de detectar, quién sabe qué onda Y la vinieron a checar y resulta que se descompuso el disco duro, perdí un chingo de información Todo por no tener un respaldo aparte, pero pues ya bueno al menos eso ya no importa, ya quedó atrás Pero pues el rollo es que no podía editar un video porque al momento de querer guardarlo pues no se podía Porque pues el disco duro no estaba funcionando y tiene otro pequeñito que ahí tiene nada más el sistema Ese ya es otro desmadre, aquí venimos a aprender a hacer productos de limpieza Pues ahora les voy a enseñar algo muy sencillo, es que ya son las 1.45 de la mañana Y pues ahorita no, dije que grabo, que grabo, digo ya quiero subir video y me lo han pedido O me han dicho no pues ya subí video, digo pues no si ya me pasé de lanza, ya van bastantes días Ya tengo que subir algo, en esta ocasión les voy a enseñar a hacer cloro, así nada más El cloro es algo muy sencillo, ¿por qué? Porque solamente se utiliza, bueno aquí voy a hacer 4 litros, como ya es bien tarde Este cloro logré sacarlo, encontré esta jarrita, ahí en el patio de mi casa Encontré esta jarrita y logré vaciar un litro y ya no encontré otra jarra grande Pues para echar el agua le eché en una botella de coca y de hecho coca cola Me tienes que, vas a tener que pagar por hacerte publicidad Bueno, el chiste es que aquí tengo un litro de cloro y 3 litros de agua en una botella de coca cola Y bien, ahora con un litro, les déjenles explico El hipoclorito es este, obviamente Con este se hace, con un litro vamos a hacer 4 litros O sea le echamos un litro y 3 de agua Ahora lo que tenemos que hacer es que, bueno aquí ni la cubeta tengo Porque es que allá hay otro cuarto, pero el pedo es que tengo visitas Y se están quedando ahí y se me hace mal pedo ir y despertarlos Nada más para ir a sacar una jarra y la cubeta Estaría mamón eh, estaría chingón así como que Ir ahí nada más a castrar, a cagar el palo para que me dieran una pinche cubeta y una jarra Despertarlos a las 2 de la mañana, sería buena idea ¿Qué rico les? Si la fruta la maduran a huevo con carburo Si yo me tomo licor de esa madre maduraré Pero no, yo creo que no, porque pues no me gustaría que me hicieran eso Yo si me emputaría Y es más, como no tengo la cubeta Lo vamos a preparar en el garrafón del agua Tenía una poquita de agua, pero pues ya la vacié en una jarra Una jarra que utilizo para agua, no para esto Y pues, no hay pedo, al fin nada más es cloro Ya nada más lo lavo bien Como me lavo el cuco, el cuco, el cuco Como me lavo el cuerpo Antes de comprar el agua Para que no lleve nada Total, el cloro desinfecta Y tú no me desparasitado, sirve que me desparasito con el cloro Porque si mata bichos Bueno, está de pensarse, ¿no? Bueno, aquí lo que vamos a hacer Es este, bien, ya tengo Ah, otra cosa bien importante del cloro Me han preguntado que cómo se hace Sí, a ver, les voy a comentar Han de decir, es una mamada Estás usando hipoclorito, sí Pero el hipoclorito, ¿cómo se hace? Eso ya es otro pedo La neta yo no sé Sé que se necesitan reactores Y ya, yo eso de reactores nunca lo he utilizado Son cosas ya más complicadas Y pues ahora sí que ahí sí no me meto Pero pues el cloro se hace Comprando hipoclorito de sodio Al 13% viene Ya nada más agarras y le echas Si lo quieres al porcentaje que lo quieres Ya nada más sacas la cuenta Haces una regla de tres Mira, ni yo, ya Yo que no fui a la escuela Hacer esas cosas Para ustedes, terrícolas Que tienen estudios Ah, mamen Tapichón, háganlo De voladas en una cuenta A ver, al 6% Saquen la cuenta Hagan una regla de tres Pues ahí solito les dicen Si no saben hacer una regla de tres Búsquenlo en internet Ahí en Google ¿Cómo se hace una regla de tres? Ahí les voy a explicar Yo les explico Porque no me acuerdo Yo cada vez que quiero hacer una regla de tres Busco en internet El chiste es que no se les cierra el mundo Terricolas No hay pedo Que no se pueda hacer ni madre Bueno, en mi caso Más que puro producto de limpieza Y tamales también se hacen Es más, hasta En un video les voy a enseñar Cómo hago tamales Para que, bueno Como más de los tamales Para que vean cómo se hacen Nomás para que vean el pinche procedimiento Neta Quedan putos tamales bien chingones Bueno Ahora sí Vamos a agarrar el hipoclorito Un litro Aquí tengo Vean No tengo nada De equipo aquí Es que está allá adentro Y pues se me hace mal pedo ir a sacarlo Le aventamos el litro de hipo Puta madre Hasta le voy a pegar un trago Al terminar Un litro de hipo Tres de agua Y el cloro Cuando lo hacen No es necesario que lo hagan Lo pueden hacer directamente En la garrafa Por ejemplo Le ponen los cinco litros de hipo A la garrafa de veinte Cinco litros de hipo Y ya nada más Le avientan los quince de agua No es necesario Estarle revolviendo mucho Porque se le mezcla bien rápido Se mezcla casi casi Al instante Eso liso Ay cabrón Y ya Aquí ya tenemos cloro Esto es cloro Ah suquita madre Está chingón Está bueno No Les voy a comentar algo del cloro Luego Se confunden Dicen No es que Este cloro huele Pero No huele mucho Me dice Yo conseguí Me dice un cuate Yo conseguí un cloro bien chingón Dice Que lo estás usando Y hasta te ahogas Pica re feo Que tienes o que pedo No Nada Es que estoy lavando el baño Con un puta cloro bien chingón Que compré con el de la camioneta No más que Está tan bueno que Viene bien fuerte Y lastima La Un poquito Para respirar Siente como que Te ahogas No Está bueno Es este Mira Está bien bueno ¿Quieres probar? No mames ¿Cómo va a estar buena esa madre Si te estás ahogando? ¿Por qué compraste eso? Deja de usarlo Mejor compra otro Esa madre no te va a servir Para nada Es más lejos de desinfectar Nada más te vas a seguir ahogando Hasta te va a hacer daño Ah ya Tú siempre quejándote De los productos Que le compra el señor De la camioneta Pero vas a ver Hay un dios Y todo lo ve Todo lo ve Se va a dar cuenta de esto Y te va a regañar Tú mamadas Déjate de madres Y ya Compra algo bueno O mejor hazlo tú Y si ya sabes Cómo se hace el pinche cloro No mames Te pones al pedo Nada más por eso Trae que te lo digo Por tu bien Hasta te vas a ahogar Pues sí Esa madre pica un chingo Porque está bien rebajado Por eso pica El cloro no tiene que ahogarte Esa madre Tiene olor El cloro tiene su olor Obviamente Pero solamente es el olor No debe lastimar No debes ahogarte con él Lo rebajan Creo que con sosa Bueno sé que le echan sosa No sé si le pongan otra cosa Porque pues la neta A mí no me gusta hacer esas mamadas Pero sí lo rebajan Y esa madre te ahoga Cuando lo usas También el cloro Es malo dejar los baños con cloro Porque cuando Va por ejemplo Alguien a orinar Ahí en la taza del baño Orina si el cloro Les pide gases Que son cancerígenos O sea O sea la madre no es latino Tan difícil es poder atinarle a la pinche taza No te muevas taza Quédate quieta Eso quieta 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 Que ahí vamos Siempre que utilicen el cloro para lavar el baño Bájenle y que enjuáguenlo bien Que se vaya todo el cloro No lo dejen ahí Que es peligroso A lo mejor no a la primera Pero pues si a la larga Y este También este Nunca lo meten El cloro nunca lo mezclen con sarricida Porque es tóxico Y se pueden La neta si lo mezclan Así para pronto van a ir a parar al hospital En ese momento Porque igual les pide gases Que no sé qué te hacen Pero si vas a ir a parar al hospital Y se los digo por experiencia A mí no me pasó Pero conozco una persona Que fue a parar dos veces al hospital Saludos Era mi papá Por la misma pendejada De echarle cloro al baño Y pues no O sea cloro y sarricida Por revolverlos Es que yo creo sin tío Que con puro cloro no queda Ah pues a ver sarricida Para que amarre No No pues no mames O sea si hay que Revolver las cosas Pero no hacía lo pendejo Si no sabes No lo mezcles Mejor pregunta Y hay productos Todos los productos Es que Neta Terricolas Hay gente que me saca de onda A este Chequen Si no saben Los que ya adquirieron el formulario Porque para los que no saben Tengo un formulario De productos de limpieza Recuerda Terricolas Que contiene Son 35 fórmulas Una sola fórmula Tiene ese costo Vale hasta más de 400 pesos Y yo les estoy dando 35 fórmulas diferentes De muy buena calidad Todos los productos Que vean en el formulario Ah bueno Pues si Les da hueva leer De cómo se hace O qué cosas lleva Y quieren componer algo Y no quieren leer Que echarle Y no le echen así A lo pendejo Porque ya hay gente Que lo ha hecho Aunque quiere componer Una cosa con otra cosa Que ni siquiera la lleva Si no quieren leer Chequen los videos Miren aquí hay videos Ya he subido algunas fórmulas A lo mejor está Si está Pues ahí les dice Qué es lo que tienen que hacer Si no puse en el formulario Chequen O agreguenme en Facebook Pregúntenme Yo los aconsejo O sea sin pena No hay pedo Si yo sé Les echo la mano Los asesoro También En todo No se pasen de lanza Pero pues si De vez en cuando Si le echo la mano A uno que otro suscriptor Que me ha escrito Y pues la neta Una disculpa Si a veces tardo en contestar Pero pues La neta No es por nada Pero pues si Me escriben mucho Y pues llega un momento En el que También quieres tu espacio O sea te castras Dices no ya aguanta Me guardo el celular Y ya me pongo a hacer mis cosas Porque también Me he ocupado en el día Y pues no puedo Estar todo el día En el celular Porque pues No o sea Si es castroso también Pero pues tarde o temprano Les voy a contestar A ustedes tranquilos Y Y terrícolas Disculpen que no había Podido subir video Pero es que pues Utilizo la computadora Para editar los videos Y pues como se me había Descompuesto No Pues no lo había usado Yo pensé que era algo sencillo Y dije No pues ya hay que Que se esté Eso madre Sino que Dije No pues ya Tengo que subir video Ya le voy a hablar A alguien que venga Y ya que me la arregle Ya vino un cuate La checó Me dijo No pues es el cable O el disco duro Resulta que no era el cable Que era el disco duro Y pues ya este Se lo cambió Tuve que comprar otro Y pues ya Al menos ya quedó Que pues la neta Si es algo Muy importante Para mi la computadora Porque pues es mi herramienta De chamba Y pues espero que Les haya servido De mucho este video Que la neta No es gran ciencia El cloro Porque pues supongo Que la mayoría De todos ustedes Ya deben de saber Que onda con esto De que pues El hipoclorito Y solo se le echa agua Pero para los que no sabían Del hipo Pues se hace con reactores O sea Es mucho pedo Para poder hacerlo Para empezar Ni siquiera tienen reactores Yo tampoco Y si no tengo un reactor Pues no tengo La manera de enseñarles Y no sé Aparte como se hace No tengo ni idea No nunca Ni siquiera se me había ocurrido Intentar hacer Hipoclorito Sacó Y pensé que estaba Regando Pero no Mira como va a estar roto El garrafón Bueno terrícolas Ni garrafas tengo aquí Nada más el garrafón Fue el único Recipiente que encontré Y neta que si es el garrafón Que uso yo Para tomar agua Este mira Ah también estos de bonafón Me deberían de Pagar el pinche Me deberían de Este ¿Cómo se llama? También estos de garrafón Me deberían de pagar El patrocinio Porque pues miren Pues estoy promocionando Deberían de darme una ganilla Ah no Que pura mamada Bueno terrícolas No pero si es cierto Bueno terrícolas Pues espero Les haya gustado el video Ah por cierto Ahorita de estos días El miércoles Me voy a llegar Materia prima Nomás para que vean Como los quiero Terrícolas Mandé a pedir La materia prima Exclusivamente para hacerles Para hacerles el video Así que espero un buen like Les voy a hacer Les voy a enseñar a hacer Champú de autos Que tanto me lo han pedido Para que vean Como se hace ese desmadre Obviamente con cera Para que quede acá Bien chingón El pinche carro Y espero que de veras Me llegue el miércoles Quedaron informales De traerme el miércoles Unas cosas Una poquita de materia Pues ya con eso Y nada más la pedí Especialmente para grabar el video Para enseñarse los terrícolas Porque la neta Yo ni siquiera necesito ya materia Como ustedes saben Yo ya no vendo Productos de limpieza Todo lo que hago Me lo quedo Pues para mi Si me piden Lo vendo Pero pues es muy rara la vez Pero Lo hago solamente por ustedes Porque pues veo que el canal Va a toda madre Va creciendo Creciendo y creciendo Y me da gusto Que les guste Mis mamadas Todas las pendejadas Yo muchas pendejadas creo Pero pues al fin y al cabo Me entienden Y les Creo que les gusta O les ayuda También Que les enseño a Fabricar todo este desmadre Los productos de limpieza Para los que no saben Es un muy buen negocio Muy muy bueno la meta Lo de limpieza Se los recomiendo a todos Y bueno terrícolas Espero les haya gustado este video Ahora si Ya voy a dejar de hablar Parezco mero loco Ahora si nos vemos Hasta la próxima Terrícolas